Porque trabajamos por el engrandecimiento de nuestro pueblo, en estas fiestas patrias rescatemos nuestro espíritu emprendedor, uniéndonos con la fuerza del desarrollo. Son los sinceros deseos del señor alcalde Alonso Aragón, suplanes regidores y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Samegua, en estas fiestas patrias. Municipalidad Distrital de Samegua, porque todos somos Samegua. Distrital de Samegua